El Complejo Deportivo de la Universidad de El Salvador reabre sus instalaciones a partir de este día con la aplicación de medidas de bioseguridad y distanciamiento. El vicerrector administrativo, Ingeniero Juan Rosa Quintanilla, verificó la reapertura del Complejo Deportivo y se aseguró que la comunidad universitaria hiciera un uso responsable de las instalaciones. Bueno, esta mañana del 21 de marzo del 2022, estamos en la reapertura del Complejo Deportivo de la Universidad de El Salvador en el cual tiene la posibilidad de asistir tanto estudiantes como trabajadores y docentes, de manera que estamos haciendo un esfuerzo por darle las condiciones mínimas necesarias en este Complejo Deportivo a nuestra comunidad universitaria, a efecto que puedan participar del mismo y practicar el deporte de su preferencia. Invitando a la comunidad universitaria para que haga uso de este espacio en el cual hemos estado invirtiendo a partir de la pandemia. Lo cerramos, pero dimos recursos para mantenimiento e incluso compramos equipo que ha permitido rehabilitar este Complejo Deportivo de forma que de nuevo nuestra comunidad universitaria tenga un espacio en donde practicar un deporte de su preferencia. Entonces el Complejo Deportivo viene a ser como aquel oasis donde nuestra comunidad viene, descarga y aparte se forma y recrea la actividad física. Entonces, el señor vicerector en este momento está estableciendo que va a poner todo su empeño para que el Complejo siga haciendo lo que es, ha sido su gestión quien ha aperturado nuevamente, para que toda la comunidad haga uso. Entonces, con esta iniciativa, el señor vicerector, consideramos que la universidad y toda la comunidad se verán beneficiadas de aquí a lo que resta del año. Además, el ingeniero informó que se firmará una carta de entendimiento con el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, INDES, que permitirá oficializar la utilización de las instalaciones de la universidad como vía centroamericana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023. El Consejo Superior Universitario ha aprobado el convenio de cooperación entre el INDES, que va en la dirección de que la Universidad de El Salvador se convierta en vía centroamericana de cara a los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe que se van a desarrollar en el 2023. Y dentro de las cláusulas está establecido la rehabilitación de algunos espacios que la universidad tiene para poder tener de forma completa las instalaciones del complejo deportivo y poder atender a los más de 5.000 deportistas que se harán presentes en el 2023. La comunidad universitaria puede utilizar las instalaciones en el siguiente horario, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana y de 11 de la mañana a 2 de la tarde. La piscina olímpica tiene un horario especial que permite su uso solamente de martes a jueves de 6 a 8 de la mañana y de 11 de la mañana a 2 de la tarde.